Temas que tratamos durante los títulos, porque se están llevando a cabo durante estos días las audiencias en el caso contra Luis Rafael Pichinetti. Recordemos que es una persona que ha estado ocho años prófuga, que estaba siendo juzgada cuando se escapó y se ocultó en Bolivia por el crimen de un agricultor de trancas, y que por este hecho solo había sido condenada Silvia Lai, quien era su amante en ese momento y esposa de Salas. Pero quien tiene información actualizada sobre este tema, quien está cubriendo este juicio es el periodista del área de policiales, Luis Duarte. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día Gabriela, buen día Francisco, buen día a toda la audiencia. Gracias. Sí, exactamente. Tribunales va a estar muy movidita hoy, porque en pocos minutos van a comenzar los alegatos, se van a escuchar los alegatos del pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria judicial Marta Jerez, y el pedido obviamente también de la defensa de Pichinetti, seguramente se va a centrar en quitar responsabilidad sobre la autoría del crimen. Sí. Bueno, esto se va a conocer en transcurso de la mañana, en pocos minutos va a comenzar la última audiencia. Luis. También se espera, bueno, la última palabra del acusado. Claro. El acusado de homicidio. Y a partir de ese momento, bueno, el tribunal va a estar en condiciones de evitar un fallo. Está claro. Ayer. Sí, eso. Sí, perdón. No, no, te quería preguntar justamente por eso, por el careo de ayer, qué fue lo que pudiste ver, la percepción que te quedó, si bien ya repasamos algunas de las declaraciones, qué fue lo que vos pudiste ver estando ahí en el lugar. Sí, sí. Bueno, ayer el careo se realizó después de la declaración como testigo de Silvia Lai, amante de Pichinetti, esposa de la víctima, ex esposa de la víctima. Sí. Por pedido de la fiscal, teniendo en cuenta que hubo contradicciones, diferencias en los relatos, sobre puntualmente la presencia del acusado de Pichinetti en la casa de la familia Salas, la noche del homicidio. Sí. Y segundo punto fue la forma, cómo se desarrolla, cómo se produce el crimen. ¿Por qué? Porque Pichinetti en la audiencia anterior, en el primer día, la acusó a Silvia Lai de ser la autora material del hecho, diciendo que la había visto golpear con un objeto, no supo identificar, a una persona que tampoco supo ubicar y identificar quién era en ese momento. Pero sí la señaló a Lai como la persona que estaba agrediendo a alguien. Ayer, bueno, ante ese testimonio, Silvia Lai se presentó y dijo que esa noche lo había visto a Pichinetti, en la casa de sus padres, horas antes, que después llegó a su casa, se acostó, durmió con uno de sus hijos, y que en un momento, bueno, en medio de la noche, en medio del sueño, escuchó algún ruido como un disparo, no supo identificar bien, pero después se levantó y ya se topó con la escena del crimen. Al bajar la escalera, un policía ya estaba adentro de la vivienda, al igual que el hermano de Silvia Lai. A partir de eso, bueno, la fiscal pilló un careo entre los dos, mantuvieron muy firme, hubo muchas acusaciones. El cruce de dichos, primero fue por el lado de confirmar que eran amantes, que tuvieron una relación. Sí. Y segundo, también establecieron, digamos, Pichinetti volvió, ratificó la acusación contra Silvia Lai, Silvia Lai negó eso, dijo que nunca, que no se había manchado las manos con las tangles de su marido, que no fue el autor del material, y puso en duda también, obviamente, que Pichinetti haya sido o no, pero no lo confirmó, ella dijo que nunca lo vio esa noche en la casa. Claro, claro. Luis, yo te quería consultar porque esta es la primera vez que escuchamos a Silvia Lai, ¿no? Ella inclusive se había negado a declarar durante su juicio hace ocho años cuando ella fue condenada, recordemos que está cumpliendo la pena máxima, recluida. ¿Y qué sensación te quedó a vos de la relación o de ese primer encuentro entre ellos dos, frente a frente? Mira, dejo mucha intriga, ¿no? De que en realidad, ¿cómo habría sido, cómo pudo haber sido esa relación? ¿Y qué podría haber llevado a que se desencadenara la muerte de Sala? Claro. Me llamó la atención el hecho de que, bueno, ella siempre, ella sí reconoció que tenía en contacto con Pichinetti, que se enviaban muchos mensajes, pero en un momento de la declaración, ella dijo que la única persona que amó fue a su marido. Claro. Ante la insistencia de la defensa de Pichinetti de decirle si estaba enamorado, bueno, obviamente si estaba enamorado del acusado, y como fundamentando o queriendo sustentar un poco la hipótesis de que Lai haya sido la autora del crimen bajo, digamos, sus cuestiones pasionales. Claro, claro. Luis, hay un punto que me ha parecido como muy interesante en tus crónicas también, que vos lo mencionás en la declaración de uno de los hijos de Lai, de que ella fue víctima de violencia de género, ¿no? Sí, sí, y lo reconoció también ayer. Lo reconoció también ayer. Por parte de la víctima del crimen. Ah, de su marido. Sí, sí, Lai reconoció que su marido la violentaba, que era víctima de violencia de género constantemente, que incluso dijo que le tenía miedo, que la única persona que le tenía miedo era su marido. que no tenía fuerza ni siquiera, digamos, como para decir, para fundamentar que ella no fue quien mató a Salas, ella fundamentó el hecho de que no tenía la fuerza. Claro. para responder a agresiones. Mira. Eso, pero quedó claro que sí, sí fue Lai, era víctima de violencia de género, inclusive uno de los hijos, bueno, el hijo que declaró, porque, bueno, las partes existieron de los testimonios de los otros hijos, de la expareja, del ex matrimonio, bueno, este hijo dijo que también fue víctima en algunos momentos de la agresión del agricultor, ¿no? Bien, bien, Luis, muchas gracias, entonces vamos a estar expectantes seguramente a lo que va a ocurrir allí en tribunales, con tu cobertura también, en relación a los alegatos de...